México siempre se ha caracterizado por tener un buen boxeo. Todos debemos salir a ganar. Más concentrados en lo que ya va a ser la pelea. Representar dignamente a México. Voy a dejar la última gota de sudor en el ring. Soy guerrero. Pues aquí está todo listo ya para la primera pelea de la noche. Aquí a través de TDN Televisa Deportes Network para toda la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos, en Centroamérica. Y con un saludo muy, muy especial a la gente que nos ve y nos escucha en Guadalajara, ¿verdad? Donde está tu familia, Abner Mares, que estarán siguiendo esta transmisión el día de hoy. Así es, un saludo allá a todos de Guadalajara, en especial en Tepatitlán. Ahora que estuve ahí, me recibieron muy bien. Y bueno, pues saludo a todos en México y contento de estar aquí. Bueno, en todos lados me imagino, ¿no? Después de ese combate que fue un alarde de Pundonor. El boxeador mexicano yo creo que tiene características muy particulares en todo el mundo. Se sabe que es un león arriba del cuadrilátero. No podía ser menos, ¿no? En tu caso y en esa pelea. Claro, claro. Lo llegamos a demostrar porque mucha gente dudaba de ese corazón, de esas ganas que Abner Mares tenía. La técnica, la técnica que siempre has desarrollado sobre el ring y acabaste imponiéndote por decisión ante un, de verdad, un devorador de mexicanos. Así es, así es. La gente me veía que por la cara de bebé que tengo chica, pensaba que el de China me iba a comer. Pero gracias a Dios se pudo, ¿no? Aquí está la presentación de Everton López, Javier Sagún, el del Salvador Brasil, el rival que representa hoy a la escuadra de los matadores de Los Ángeles. Y aquí la presentación del mexicano. Este torneo es una pelea perdida. Y el juez de 2010. Y ahí está. Ahí están los blazones de Juan Pablo Romero. Ustedes lo saben, este torneo está reservado solamente para boxeadores que ya han estado en torneos de categoría o de élite dentro del mundo amateur. No se puede inscribir a cualquier boxeador. Ya tiene que haber un currículum para todos los boxeadores. Claro, boxeadores de primer nivel, Javier. Sí. Sí, señor, Juan Pablo Romero para enfrentar a Everton Dos Santos López. Bueno, ahí el anunciador con algunas problemillas porque todavía define a los jueces mientras estaba tomando la salida. Vamos a ver, vamos a ver en esta primera contienda de la noche. México, recordemos, ya gana uno por cero. Pero México necesita llevarse cuatro victorias o las cinco para aspirar a alcanzar al equipo de los matadores. Lalo Camarena. Aquí estamos, el primer round de esta pelea para toda la República Mexicana en Centroamérica, en los Estados Unidos, aquí en TDN. Tiene el zurdo brasileño, buen peleador Everton Dos Santos López frente al mexicano que ahí recibió una izquierda sólida. Pero también el mexicano responde con gancho abajo a la región hepática tratando de mantener ocupado a la defensa. Este brasileño que va para adelante con mucha determinación. Un buen golpe al cuerpo de parte del mexicano con el gancho buscando el hígado y el remate de derecha también al cuerpo. Ricardo Finito López en esta pelea que va a resultar, me parece, muy explosiva. Los dos con una actitud para tratar de atacar desde el primer minuto de esta contienda. Buena, buena la estatura de ambos peleadores. Juan Pablo Romero viene en su guardia. Se debe tener mucho cuidado ante este Everton Dos Santos López porque es rápido, es zurdo. Se están pisando constantemente por las guardias encontradas. Si no se acoplan los estilos, puede haber cabezazos, empellones interminables. Las intervenciones del referee, si no se acoplan los estilos, hasta este momento las cosas marchan bien. Haciendo un buen trabajo de cintura Juan Pablo Romero, llevándose esa izquierda peligrosa que lanzó este brasileño López. Debe estar muy cuidadoso, alerta, en constante movimiento y no ser blanco fijo Juan Pablo Romero. Ahí está con la derecha en avanzada el zurdo tratando de golpear al rostro del mexicano y alternando el castigo al cuerpo. Ahí con un gancho izquierdo que finalmente no llegó a su objetivo. ¿Cómo ganarle a los zurdos? Pues no lo puede decir Abner Mares que le acaba de ganar a un zurdo peligrosísimo como es el caso de Dar Chin Yan. Dicen que al zurdo se le gana con la derecha, pero es muy importante mantenerlo ocupado con el jab de izquierda también Abner. Sí, claro, los zurdos sumen medirte con esa derecha para tirar su poderosa izquierda. Y uno tiene que quitarle esa derecha y meterle la derecha de uno propio y caminarle a la izquierda. Es que todos lo hacen al revés, ¿verdad? Todos lo hacen al revés, así que yo pienso que el primer round es de estudio, pero vemos que ahí colocó un buen golpe el mexicano. Ahí está la izquierda a la cara de parte de Juan Pablo Romero acrecentando el castigo, la respuesta del brasileño. Ahí se genera el cambio de golpes en este primer episodio y con mucha actividad Ricardo Finito López en el amanecer de esta pelea. Los dos tirando muchos golpes y tratando de agradar al público aquí en el World Trade Center. Cada que conecta Juan Pablo Romero dice que no mueve la cabeza en señal negativa Everton Dos Santos López indicando que no, que no lo lastiman los golpes de Juan Pablo Romero. Pero una gran verdad que esta psicología no hace efecto cuando el mexicano vaya siempre adelante, tire su mano izquierda y esté en constante movimiento a la velocidad alzón que le están tocando. Se está terminando el primer round, muy activos los dos. Se acabó el primer episodio de esta pelea. Vamos contigo, Tocayo, Javier Cabozo. Gracias, Tocayo. Y decir que en la esquina del brasileño Everton Dos Santos López me han pedido que cuando está contra las cuerdas, dé la vuelta, que se salga con golpes primero abajo y luego arriba. Bueno, es muy claro. Sí, decía que no, que no resentía los golpes Everton Dos Santos López, pero cuando le repitieron esas izquierdas ya no dijo que no. Es muy claro que si vas a payasear, bueno, te la lleves, seas coherente y no que dejes de hacerlo porque tu rival se va a dar cuenta que te ha tocado con esa mano izquierda. Juan Pablo Romero tiene la estatura, el alcance para poder marcarlo, para traerlo en la distancia adecuada, pero debe utilizar velocidad porque se mueve bastante. Everton Dos Santos López se mueve bien, sabe de la técnica, gira muy bien hacia los lados, mueve la cintura y es un peleador bastante veloz y peligroso. Sonó la campana para este segundo episodio, Javier Zagún. Gracias, Ricardo López Nava. Vámonos, vámonos, vámonos. Este es el segundo episodio. Bueno, ahí forzando el combate de inmediato Everton, el brasileño que representa Matadores de Los Ángeles. El zurdo difícil, mete bien los hombros para evitar el golpeo del mexicano, pero ha conectado bien. Y sobre todo insiste buscando la zona hepática de su oponente Juan Pablo Romero, el hombre del calzón verde. Bien, buscando hasta en dos ocasiones con dos puñaladas sobre la zona hepática. Baja bien el codo, impidiendo que entren limpios esos golpes el hombre de Matadores. Bien, mano derecha, después rematando con la izquierda para echar hacia atrás a Everton. Vuelve a intentar ese golpe abajo. Con variedad en el golpeo que es fundamental para tener ocupado a tu adversario por todos lados. Por fuera, por dentro. Y ya se lo toma con más tranquilidad Everton Dos Santos López. Bien, ahora conectando la mano derecha. Bien, una buena mano derecha de Everton, que terminó haciéndose con el guante y movilizando el puño del mexicano. Buen momento para Everton, primero derecha y después remató con izquierda. Pero ahora mete una maquinita, tres golpes arriba. El mexicano en una pelea que está resultando de suyo interesante. Ricardo López Nava. No debe dejarle en la iniciativa Juan Pablo Romero a Everton Dos Santos López. Porque vaya que es peligroso en cualquier momento. Puede cauntearlo, resortear la cintura y regresar con esos izquierdazos peligrosos. Aquí le llama la atención el referee que suba la pegada López, el brasileño. Porque golpeó abajo del cinturón y como marca el reglamento, debe ser más limpio al momento de conectar a la zona blanda. Haciendo bien las cosas, disparando con velocidad, marcando la distancia. Pero debe mantenerlo ocupado con el jab y no dejar de rematar con derecha Juan Pablo Romero. Sí, efectivamente. Ahí se vuelve a llevar una mano izquierda sobre el rostro Juan Pablo Romero. Pero no deja de repostar, de reaccionar. Bien subiendo la guardia ahí, aunque ahí por dentro le acaban de conectar una izquierda de Opper. Y buscando la zona hepática. O sea, esta es una de las características que con este nuevo sistema de puntuación ha variado de una manera muy importante. Como boxeador amateur, antes no se buscaba tanto el golpeo a las zonas blandas, sino simplemente puntuar, 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 ¿no, Abner? Así es, así a mí me tocó. Yo soy un peleador que trabaja mucho el cuerpo y no me fue bien en eso del amateur porque no me contaban el golpe bajo, pero ahora es muy, muy un buen método, ¿no? Ahorita lo están tomando en cuenta y se ve que el mexicano está buscando ese gancho, pero le está dando la iniciativa al otro peleador. Y bueno, aquí hay una caída entera y absolutamente accidental. Y simplemente limpiar los montes para que continúe esto. Otra vez buscando a la cabeza de Everton, no lo alcanza. Sí alcanzó a golpear prácticamente atrás la noca bien, la mano derecha después la izquierda de Juan Pablo, pero después se echa hacia atrás sin presionar y ahí en el último momento también alcanzó a soltar una mano izquierda al lado Camarena. Este muchacho que sí se dio parece de repente demasiado la iniciativa a su oponente. Pelea bien el brasileño, es buen peleador, la pelea está pareja y el combate muy, muy interesante. Javier Cardoso, vamos contigo a ringside, Javier. Francisco Bonilla en la esquina de los guerreros de la Ciudad de México, Lalo. Le han pedido a Juan Pablo Romero que tenga confianza con la mano derecha y que aproveche el momento a dar la impresión de que Everton Dos Santos López está cansado. Francisco Bonilla te tocó como entrenador, ¿verdad, Abner? Sí, Francisco Bonilla, igual a Guillermo Becerril, como no lo recuerdo, ellos estuvieron en mi esquina en los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos años estuviste en el Comité Olímpico Mexicano? Estuve tres años pasaditos. Para cumplir el ciclo de Atenas. Así es, ahí hice toda mi vida, desde los 15 años casi hasta los 19, así que ahí viven varias experiencias. Pues aquí está el equipo mexicano ahora tratando la escuadra mexicana de sumar puntos. Es el tercer episodio de esta contienda aquí a través de TDN. Un saludo muy, muy afectuoso a toda la República Mexicana. Feliz año y mañana nos vamos a la Coriseo, Ricardo Finito López. Regresa el boxeo a Perú 77, la meca del boxeo en el Distrito Federal. Una maratónica función cuando vemos aquí a Juan Pablo Romero tirando fuerte, pero sin acertar. La condición físico-atlética es indispensable en estos combates. Son de cinco rounds donde están entregándose de principio a fin. Y la estrategia marcada por Juan Pablo Romero no le ha dado efectividad. Debe aquí un buen óper, debe conectar más su jab, rematar con la derecha y mantener ocupado a Everton Dos Santos López. Que de verdad es peligroso en el terreno corto y a la media y larga distancia. Buen peleador el brasileño, eh. Tira más golpes que el mexicano y está tratando de alternar el castigo abajo y arriba. Y mueve bien la cintura. Y perfila los golpes. Pues aquí fue un poquito abajo del cinturón, llama la atención el referee. Pero ahí está con mayor cantidad de golpes, manteniendo el ritmo de la pelea el brasileño. He visto muy buenos brasileños jugando fútbol. Y en el boxeo nada más, me acuerdo de Eder Joffre, el gallo de oro, campeón mundial de peso gallo y peso pluma. Le ganó a varios mexicanos, a José Medel, a Eloy Sánchez, a Vicente Saldívar. Pero este muchacho es bueno, eh. Boxea bastante bien. Es rápido y tiene mucha idea de cómo combinar sus golpes. Se le está poniendo difícil a este peleador mexicano, Juan Pablo Romero, que intenta reaccionar en este tercer episodio aquí en el World Trade Center, en la capital de la República Mexicana. Ahí va para adelante el mexicano, pero no acierta. Está un poquito fuera de distancia y la pelea está complicada. Abner, ¿cómo ves al mexicano? ¿Qué tendría que hacer para tratar de vencer a este zurdo que es muy peligroso? Sí, bueno, por empezar está entrando sin tirar ese jab, está entrando muy franco. Y el brasileño, vaya, es un peleador muy rápido. Está tirando a gusto ahorita y se mueve. Así que el peleador tiene, el mexicano tiene que tirar su jab y trabajar ahí a la distancia. Ahí está el intercambio de golpes y cuando se siente en apuros el brasileño, tira su jab de derecha y repele el castigo de su adversario echándolo hacia atrás. Ahí con golpes rectos o con ganchos a la cabeza, alternando el cuerpo, el castigo al cuerpo y no puede conectar los golpes el mexicano Juan Pablo Romero. Cuando se está terminando este tercer episodio, cerrando fuerte el mexicano con una buena combinación, pero de inmediato la respuesta con golpe recto y cruzado de izquierda a cargo del peleador sudamericano, terminando la tercera vuelta de esta contienda. Le está poniendo las peras de apeso. Javier Cardoso, vamos contigo. Y Manuel Robles, que es el entrenador del equipo de Los Ángeles Matadores, Lalo, le ha pedido sobre todo a Everton que lleve hacia atrás al boxeador mexicano. Siente que lo están lastimando y sobre todo ese movimiento de cintura que ustedes ya han referido. Y ahí en esta serie de repeticiones podemos apreciar la manera en que aceptaba la pelea en el cuerpo a cuerpo cuando sus condiciones físico-atléticas, las de Juan Pablo Romero, brazos más largos, un hombre de mayor estatura, no ha podido o no ha querido, no ha sabido sacarle ventaja a esa situación específica, Abner. Trabajó, perdón, en el tercer round trabajó muy bien el cuerpo y sí se notó que el mexicano bajó con esos ganchos el cuerpo. Bueno, pues vámonos, vámonos, este es el cuarto episodio. En una pelea muy intensa, muy interesante. Aquí abre con una mano derecha Juan Pablo Romero. Sí, ya de repente ni de casualidad saca el golpe de izquierda, el jab. Y vean cómo maneja o trata de hacerlo y en el terreno es muy corto, con la mano derecha, la adelantada del zurdo. Se queja ahí de un cabezazo Everton. Y camina hacia adelante, hacia adelante, pero no, no suelta los puños Juan Pablo Romero. Ahora cuando decide hacerlo le dobla la cintura bien Everton dos Santos López para echarlo hacia las cuerdas. Le dio la vuelta muy sencillo, muy fácil Everton dos Santos. Pues sí, hay ahora de repente una inmovilidad y una pasividad de Juan Pablo Romero Ricardo López. Nada que le puede costar cara. Sí, como bien comentaste antes de iniciar este cuarto episodio, es más alto, tiene mayor alcance. Juan Pablo Romero, ese handicap a favor, pero no lo utiliza con la velocidad que requiere para poder conectar a un hombre zurdo. Que está en constante movilidad, que debe tirar más el jab para marcarlo, para mantener la distancia y así poder conectar en la media y larga distancia a base de velocidad. Si no puede por arriba meterle uppers, meterle por dentro a este rival que se agacha. El upper por el medio de la guardia es muy efectivo y no dejar de marcarlo con el jab. Para mantenerlo ocupado, como pistón, para que esté entretenido en algo y no dejar de mover la cintura. Juan Pablo Romero por momentos se queda parado, estático, dando la oportunidad en la distancia corta de entrar, conectar y salir. Este peleador tan difícil como lo es Everton dos Santos López. Sí, y ahora camina hacia atrás, trata de doblar, de burlar los embates de Juan Pablo Romero Everton. Yo creo que siente una actitud bastante clara, sobrada, que debe estar arriba en las papeletas. Y que ha acumulado en este episodio Lalo Camarena mucho más de lo que su adversario. Esa es la actitud que me parece percibir de los matadores de Los Ángeles. Es buen peleador y camina muy bien, es elusivo cuando se siente atacado. Vea cómo mueve la cintura, se quita los golpes. Y salvo la mejor opinión de ustedes, a mí me parece que está ganando el visitante hasta ahora. Sí, fuera de ese primer episodio que fue mejor para Juan Pablo Romero. No ha visto nada más después. Ahí se come una mano izquierda por el medio de la guardia. Le dicen detenido, sí, golpeó con la parte interna del guante. Qué dura, qué difícil pelear para Juan Pablo Romero Amner, pero creo que es el mismo el que ha entrado en esta dinámica de combate. Así es, así es, pero pues bueno, pues va a que destacarlo. Sigue caminándose frente, pero sin tirar. Camina, caminas enfrente, el otro lo recibe con golpes. Y bueno, pues nomás con que tire más, tirándose a derecha y siguiendo trabajando el cuerpo. Esperemos que cambie el round. Bueno, se acabó. Pues a ver cómo le va en el último round al mexicano. Los invitamos. Más adelante tendremos a Yamaguchi Florentino, brasileño, que representa a México frente a un ecuatoriano, Carlos Góngora, que viene con el equipo de los matadores de Los Ángeles. Más adelante, aquí en TDN, la serie mundial de boxeo. Se anuncia ya el quinto episodio. Mientras usted puede ver esta serie de repeticiones, Ricardo tiene que soltar más las manos, tiene que hacer mucho más de lo que ha hecho hasta este momento Juan Pablo Romero, si es que quiere llevarse la contienda. Haciendo una pelea ofensiva y defensiva al mismo tiempo, Everton Dos Santos López, dejándolo entrar, conectándolo y saliéndose a los lados, haciendo una pelea retirada por piernas. Cuando está todo listo para este quinto y último episodio, sonó la campana. Sonó la campana para este último round en la voz de Eduardo Camarena. Aquí está el último round de esta pelea. La serie mundial de boxeo no es caída oficial, es un empujón. Se va a la lona Everton Dos Santos López, el brasileño, pero no es caída oficial. Ahí va el mexicano. Bueno, yo creo que le dijeron en la esquina, hay que cerrar fuerte, hay que tratar de ganar este último episodio. Y va a todas, va a dar el todo por el todo Juan Pablo Romero, haciendo más emocionante este quinto episodio. Buenos golpes ahí a la cara por parte del mexicano, pero de inmediato la respuesta con el golpeo al cuerpo. El gancho a la región hepática lo dispara muy bien, ejecutando sus golpes con buena técnica el brasileño. Y tratando de reaccionar después de un buen inicio del quinto episodio para el peleador mexicano. Pero es más certero el brasileño y ahí mete varios derechazos acompañados de cruzados de izquierda. Y ahora Ricardo a la cara de Juan Pablo Romero, que intenta regresar en este último round de la pelea. Vaya lucividad este hombre de calzoncillo negro, Everton Dos Santos López, que ahora va hacia el frente. Pero siempre marcando la distancia conveniente, moviendo la cintura, dándole la vuelta, saliéndose por piernas. Y en todo momento haciendo ese movimiento de cintura en forma circular por dentro. Ahora el que va hacia adelante y el que conecta, el que ataca, es el peleador de Los Ángeles. Está metiendo más golpes con mayor frecuencia y con mejor puntería. El brasileño que viene representando a los matadores de Los Ángeles, California. Buen peleador el brasileño y me da la impresión también de que se le acabó la gasolina a Juan Pablo Romero. Ya no dispara con la misma vemencia, con la potencia de los primeros rounds. Y en cambio el brasileño se ve bien y no le ha afectado la altitud de la Ciudad de México. Un factor que suele influir en contra de los visitantes. Pues no, la altura no le está afectando a este brasileño que me ha sorprendido. Es un buen peleador y ahí la respuesta del mexicano tratando de reaccionar. Pero los mejores golpes son del peleador sudamericano en este cierre de la pelea. Abner Mares, hay muy buenos peleadores en Los Ángeles y en el este de Los Ángeles. Hay excelente calidad. Sí, muy buena calidad allá. Muy buenos peleadores de amateur profesional. Y bueno, pues lo estamos viendo con este brasileño. No sé si entrena allá en Los Ángeles. Pero bueno, pues ya está cerrando ya con todo. Una pelea que para mí se la llevó, ¿no? Pues vamos a esperar lo que digan los jueces. Aquí se está terminando la pelea en el intercambio de golpes izquierdas y derechas de parte del brasileño. Se acaba la pelea y la gente se pone de pie para aplaudirlos. Javier Cardoso, porque la pelea resultó francamente muy emotiva aquí en el World Trade Center. Vaya combate, sin duda alguna. Y sobre todo, Lalo, lo peligroso del peleador brasileño es que era el rankeado número uno. Sus dos combates anteriores habían terminado por la vía rápida. Y hoy Juan Pablo, pues tuvo un buen combate. Vamos a esperar la decisión para ver si podemos platicar con el mexicano. Pues vamos a esperar a ver quién se lleva la victoria. Yo creo que se va para Los Ángeles este triunfo. Pero es mejor esperar a lo que digan los jueces. Los jueces no han sido muy afortunados en las peleas anteriores acá en el DF. Algunos mexicanos que fueron superados, los jueces les dieron las victorias. Lo cual, pues no habla bien del trabajo. Y los jueces tienen que ser imparciales siempre, Javier. Ricardo Abner, en donde sea, los jueces tienen que ser imparciales. Sí, sí, sí. Es una condición del juez por sí mismo, per se. Pero lo hemos visto en muchas ocasiones, hay ciertas circunstancias que terminan pesando. Y fallos absolutamente localistas en cualquier cantidad de ocasiones. Hay países, Javier, donde es difícil ganar. Sobre todo se hablaba de la dificultad para ir a ganar a Corea, para ir a ganar incluso en Japón. Pero bueno, eso ya se sabe. Y aquí no tiene por qué ser de la misma manera, supongámoslo así. No, no creo. Pero se dio y yo pienso que los jueces van a ser justos. Pues esperemos, ojalá, aquí en espera de la decisión de los jueces en esta primera pelea, aquí en el World Trade Center de la capital de la República Mexicana, ya recopilando la información, el anunciador oficial, para conocer la decisión de esta pelea, después de cinco episodios. Al estilo amateur, ¿verdad, Abner? Ahí con los... El juez toma a los peleadores de los brazos y levantará el brazo del ganador. Así es, se van al centro del ring, esperan a que anuncien al ganador y levanta la mano del ganador. No es como el profesional que se queda uno en su esquina. Al puro estilo amateur, vamos a escuchar. Ladies and gentlemen, we have the result of the scorecards. Vamos a las puntuaciones de las tarjetas. 47 a 48, vio la pelea el juez Lape. 47, 48, Lape. 46, 49, Judge Poggi dio 46, 49. El juez Servide, Judge Servide, 46 a 49, 46 to 49. Para el ganador, por decisión unánime, by unanimous decision, the winner from L.A. Matados, Everton López. No hay discusión, incluso hay dos jueces que vieron 46, 49. Es decir, yo sí creo que Juan Pablo ganó el primer episodio, pero después de eso, Abner no sucedió más nada con él. Sí, sin duda el primer round salió con todo, se vio muy bien, pero después fue bajando, no sé si fue por los ganchos al hígado que le metía el brasileño, pero bueno, pues para mí ganó el primer round y los dos, los últimos rounds fue bajando. Pues ahí está la victoria, el triunfo para Los Ángeles, Everton Los Santos.